Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama. En el programa de hoy les daremos algunos consejos para tener una noche de pasión ideal y los llevaremos a practicar uno de los deportes más divertidos en Colombia. Así que no se muevan ni un segundo de sus lugares. Bienvenidos a Panorama. Hoy quise aventurar por las calles de Bogotá y me encontré esta gran pared. ¿De qué se trata? Bueno, esto es un muro de escalada que es de los más grandes de todo Colombia. Estamos en la Plaza Mayor del Casco Viejo en Ciudad de Panamá. Esos son los Panama Huts, el famoso souvenir y esta es la verdadera historia. Bueno, ya estamos en Derulo donde veremos el cambio de Geraldine. Acompáñenme a ver cómo quedemos. Me acompaña Maite y nuestra nueva compañera Juliana Duque. Como siempre les traemos la mejor información del entretenimiento nacional e internacional. Buenas noches Paloma, buenas noches Maite. Bienvenidos a Panorama. Empecemos el programa con buenas noticias. Y es que nuestro querido cantante Carlos Vives es ahora el primer embajador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Tras la problemática que viven los indígenas actualmente en Colombia, Vives decidió hacer frente y mostrarle al mundo por qué son excluidos y cuáles son las alternativas para esta importante comunidad en Colombia. La semana pasada el cantante colombiano fue nombrado por la USAID como primer embajador con el fin de promover la inclusión social y económica de los grupos nativos en Colombia. La decisión fue tomada por la organización, gracias a que Vives siempre ha tenido una muy buena relación con las comunidades indígenas y afro en Colombia. Anteriormente ha utilizado parte de su cultura y ritmos musicales para crear algunas de sus canciones. Este grupo representa casi el 15% de los 47 millones de colombianos y desgraciadamente son las poblaciones más marginadas y expuestas a problemas como la pobreza y la discriminación. Con esto, Carlos Vives se estaría convirtiendo en uno de los embajadores de la paz, la igualdad y la justicia entre las minorías en Colombia. Gran logro para el artista, que no solo llegará al corazón de las personas a través de su música, sino a través de nobles acciones. Con la idea de suplir el vacío de un buen muro de escalar en Bogotá, se creó hace un par de años Gran Paredes. Los invito a que vean mi experiencia en este lugar. El gimnasio de escalada más grande de Colombia. Hoy quiso aventurar por las calles de Bogotá y me encontré esta gran pared. ¿De qué se trata? Bueno, esto es un muro de escalada que es de los más grandes de todo Colombia. Tiene 14 por 14 y 18 de recorrido. Es una pared bastante grande, tiene diferentes inclinaciones y diferentes grados de dificultad. Una actividad no apta para los que padecen el mal de altura. Ok, digamos que en cuanto al vestuario, ¿cómo deben ser los zapatos, el pantalón, la camisa? Bueno, entre más ropa cómoda utilices, obviamente una sudadera, que no sea un jean, una camiseta un poco libre, así que no te quede tan apretada, que sea más cómoda. Y nada más porque aquí si tú no tienes zapatos, te los alquilan, si tienes arnés, te los alquilan. Entonces, aquí está. Esto es gran pared y yo lista para la aventura. Eso, los pies, no se te olvide, como una escalera. Sube el pie izquierdo, el izquierdo a la gris, el pie izquierdo a la gris. Ya pasé a mi camarógrafo que está ahí. Cagaba el susto, como dicen, en mi costa caribe. Eso es. No, sube. Te falta una. ¡Lo logré! Ahora voy a bajar a Hijo y Madre. Un gran ejercicio físico que nos ayuda a incrementar la confianza en nuestras capacidades para afrontar los retos. ¡Lo he logrado! Gracias a Cristian. ¿Qué pasaría si les digo que podrán ver a alguno de sus artistas preferidos de Hollywood actuando en una película porno? ¿Me creerían? Les puedo asegurar que no son ellos, pero sí personas demasiado parecidas. Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Justin Bieber y hasta Beyoncé hace parte de una parodia porno que llamó la atención de los fans. Ligeritos de ropa y en escenas bastante acaloradas, envueltos en historias un tanto incoherentes, aparecen los actores. Sin embargo, no se vayan a ilusionar porque se trata solo de una versión porno que lleva por título Molly's Wrecking Balls. Inspirada, por supuesto, en la controversia que ha levantado últimamente la joven cantante Miley. En la carátula de la película podemos ver la imagen de Molly, protagonista del film, en la misma posición y con el mismo atuendo de Cyrus en su famoso video Wrecking Ball. Seguramente a la cantante y a sus compañeros de escena no les gusta mucho verse totalmente desnudos en una película que estará rodando por el mundo entero. Doce años llevan juntos Enrique Iglesias y Ana Kurnikova. Doce años y nada que el intérprete español le pide la mano a la ex tenista. ¿Cuánto tiempo más estará la rubia dispuesta a esperar a que el cantante le proponga matrimonio? Esta situación me hizo pensar. Nosotras las colombianas, ¿cuánto tiempo esperaríamos? ¿Cuánto sería el tiempo máximo que esperarías a que tu pareja te proponga matrimonio? Pues hasta los siete años me topó. A mi favor. ¿Siete? No, yo pienso que máximo dos años. Ocho años. Promedio yo creería que los dos años. Cuatro años y medio. Tú tienes tu novio, tienes treinta años y ya llevas quince años con tu novio, ¿lo seguirías esperando? Sí, claro. ¿Hasta los cuarenta? Hasta los cuarenta, cincuenta, ochenta, si es necesario, sí. De relación, no sé, por ahí unos diez. Como después de tres años. Si después de tres años de relación todavía no ha pedido matrimonio ya. Después de los tres años. Máximo me esperaría dos años, más de dos años no. Dieciocho. El amor por los ídolos a veces se puede convertir en obsesión. O si no que lo diga la cantante Selena Gómez, quien por segunda vez fue víctima de un acosador. La situación ya tiene a la cantante desesperada y con ganas de reforzar la seguridad de su casa. La semana pasada Selena descubrió a Che Cruz de 20 años irrumpiendo en su recinto por primera vez. La policía lo sentenció a 45 días de cárcel y a tres años de libertad condicional. Pese a estas serias sentencias, el joven decidió intentarlo de nuevo. Con suerte para Selena que los policías lo encontraron antes de que entrara en su casa por segunda vez. Nos vamos a comerciales y ya regresamos con la mejor información del entretenimiento nacional e internacional. Aquí en Panorama. Muy bien, y ahora nos vamos a Panamá, donde nuestra compañera Marcela Larcón nos contará de qué se trata el Panama Hut. Estamos en la Plaza Mayor del Casco Viejo en Ciudad de Panamá. Esos son los Panama Huts, el famoso souvenir, y esta es la verdadera historia. El sombrero de Panamá es realmente original de Ecuador. Llegó a ser conocido como Panama Hut porque en el siglo XVII eran despachados a través del Istmo de Panamá a varios destinos de Asia, Europa y parte de América. El presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, fue fotografiado con este sombrero cuando visitó el canal de Panamá en 1914 y su fama se creció hasta volverse mundial. Ya para esa época era demasiado tarde para que Ecuador cambiara el nombre y se quedó Panama Hut. La calidad depende del número de fibras por pulgada cuadrada, que lo hace más liviano. Los más costosos se conocen como Monte Cristi, en honor al pueblo ecuatoriano donde se hacen. Puede conseguirse desde 10 dólares hasta este de 6 mil dólares, aunque hay mucha competencia china, pero el sombrero de paja, toquilla o el Panama Hut es elaborado a mano y ha pasado de generación en generación. A ustedes les voy a llevar por supuesto el Panama Hut. Eso sí me tiene que decir de qué color lo quieren, si original o esto, que es la nueva tendencia de colores. Marcela Alarcón informando para Panorama desde Ciudad de Panamá. Vamos ahora con nuestra sección de redes sociales. Maite, ¿a ti te gustan las montañas rusas? La verdad no mucho. Soy cobarde aunque me monto. Me imagino entonces tu cara cuando te montas en una como la de la mujer, que vamos a ver en el siguiente vídeo que casi le da un paro cardíaco. Vea. Uy no, como para no volver a montarme, en una montaña rusa, porque seguro me pasa lo del hombre en el siguiente vídeo que se desmaya en pleno juego. Mila Kunis y Aston Kutcher siguen dando noticia y esta vez es por la aparición de la sexy actriz en Two and a Half Men, la serie de televisión de su novio en donde muy abiertamente se burlan de su relación en la vida real. Recordemos que el primer show de comedia donde los actores estuvieron juntos actuando por primera vez fue en That 70's Show, un programa que de una manera cómica representaba los problemas y dilemas de un grupo de jóvenes que vivían en la época de los 70. Es horrible. No puedo verlo. Después del famoso show, los artistas tomaron vidas separadas y solo fue después del divorcio de Aston Kutcher con Demi Moore que Mila entró a formar parte de la vida personal de reconocido actor. Ahora son la pareja del momento y más cuando dejan ver que para ellos no es ningún problema burlarse de su relación en televisión. Mila, quien interpreta el papel de una gitana que se roba el corazón del multimillonario Walden en Two and a Half Men, va a captar la atención de todos los fans del show, no solo por su belleza, sino por su grandiosa interpretación. No tienen que gastar mucho dinero ni tampoco alejarse de su espacio para crear una noche de pasión perfecta y romper un poco con la monotonía. Solo se requiere un poquito de imaginación y una pequeña inversión. Recuerden que más que el plan es la actitud, así que nuestra compañera Lorena nos contará unos tips. Prepárese para ser estimulado, sorprendido o quizá bloqueado, pero lo que sí le puedo asegurar es que se prepare para sacar su lado más salvaje. Quiero que nos enseñes a todos cómo sorprender a nuestra pareja y lograr esa noche perfecta. Acá les podemos asesorar sobre todo la gama de productos. Por acá podemos ver lo que son los aceites calientes. Estos elevan temperatura, es un producto que es de óptima calidad. ¿Quieres probarlo? Bueno, sí. Exéralo con tu dedo y lo vas a asopar muy cerca y luego te lo vas a comer. Lo puedes aplicar donde quieras. ¡Uy! Ese te lo puedes comer también. Por acá tenemos lo que son las feromonas. Sí. Esto hace que haya más química, más atracción. Abren los chakras y las energías. Vienen de diferentes fragancias. Hay vestidos completos, vienen con aberturas, son muy sensuales, es algo diferente, es muy innovador. Todos estos juguetes se denominan lo que son los vibradores y los consoladores. Vibradores, los más completos son los rabbit. ¿Por qué son más completos? Es un juguete que en la parte superior gira, estimulando el punto G. Trae unas esferas que rotan para estimular las paredes de la vagina. Y viene un conejito en la parte superior que da estimulación al paraclitros. Bueno, ya sabes, no tiene excusa para no sorprender y hacer feliz a su pareja. Estoy segura que ya anotaron todos los consejos que les dio un profesional para crear una noche de pasión ideal. Ahora escuchemos las opiniones de los colombianos en la calle. Don Eduardo, cuénteme por usted, ¿cómo es una noche de pasión perfecta? Pasión, ¿cómo así? Pensando como en todos los sentidos. Buena música, buena comida, buenos abrazos, buenos besos. Yo creo que la ropa es lo de menos. Pues no sé, como la música, si hay una buena atmósfera chévere, un pasabocas, un vino de pronto. Después de una buena cena y unos buenos vinos al frente de una chimenea, creo que es perfecto. Es con la mujer que amo y en un lugar muy bonito, para mí sería eso. A la luz de una fogata, con una buena botella de vino y una excelente compañía. A mí me gustan como las fantasías o algo así, entonces sería divertido, como los disfraces y cosas así. Son chéveres. La de anoche. Hacemos una pequeña pausa, pero no nos abandonen, que enseguida volvemos. Los 180 objetos que hacen parte de los artesanos indígenas suramericanos se trasladan al Castillo Real de Varsovia, en donde se presenta una gran exposición de piezas en oro de la Antigua América. En este evento se reúnen las mejores piezas que hacen parte del Museo de Oro de Bogotá. Entre estas podrán verse las diademas, las orejeras y los brillantes pectorales, con los que se adornaban los indígenas que poblaron hace 2.500 años la cordillera de los Andes. Dejemos a un lado el arte y concentrémonos en otro tema que estoy segura les va a interesar. Nuestro sexólogo Ezequiel nos cuenta hoy cómo dar el mejor masaje sensual de su vida. Tomen nota. Hoy vas a dedicarte con tu pareja una larga sesión a recorrer su piel, ya que tu pareja recorra tu piel. Esto se llama masaje sensual o masaje erótico. En una primera etapa, que dura más o menos una media hora, tu pareja se va a recostar boca abajo. O vas a recorrer todo su cuerpo en la parte de atrás usando tus dedos como si fueran plumas. La punta de los dedos, la palma de las manos, los bordes de las manos también. Vas a ir recorriendo cada sector de su cuerpo sin dejar ninguno por recorrer. Tu pareja te va a ir diciendo si hay zonas que les gusta más para el estímulo y si hay zonas que de repente quizás no les gusta tanto, entonces vas a ir saltando o pasando por alto. Luego tu pareja se da vuelta y vas a estimular todo su cuerpo a la parte de adelante, siguiendo el mismo ritmo, el mismo estilo, la misma forma. En una segunda etapa del ejercicio, que dura también como otra media hora, tu pareja te va a hacer lo mismo a vos. Es decir, vos vas a dedicarte a recibir, a sentir y le vas a transmitir a tu pareja qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta, lo que menos estás disfrutando en ese momento. Así que me parece clave que esto lo hagan, que lo hagan a conciencia, que lo disfruten, que aprovechen al máximo el poder que tiene el sentido del tacto para relajarte, para dejarte llevar y para encontrar zonas de estimulación que probablemente antes no habías visto y que por supuesto luego pueden conversar y pueden reforzar en sus encuentros eróticos siguientes. Para nadie es un secreto que Megan Fox es una de las actrices más sexys de Hollywood. Su cara angelical y figura escultural la han convertido en un ícono sexual mundial. A solo dos meses de dar a luz a su bebé con el también actor Brian Austin, la actriz se ve fenomenal. Delgada, renovada y muy feliz, posó para la sesión de fotos donde promociona su más reciente película con un sensual vestido color menta. Y ya faltan pocos meses para que comience el Mundial de Brasil y las aficiones empiezan a cocinar sus ilusiones y sus expectativas. Pelé dijo que Colombia está fuerte y que jugará un buen papel. Andrés Caparrós, ese fresco y potente español, ha preguntado en Europa por las expectativas del público. Bueno, eso y mucho más. ¡Gracias! 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 Nicole Kidman ha dado de qué hablar por estos días, pero no precisamente por su más reciente trabajo actoral, sino por sus retocadas fotos para la campaña de zapatos Jimmy Choo. La artista que a sus 47 años es imagen oficial de esta reconocida marca, ahora parece de 20. No sabemos si es Botox lo que hace que Kidman se vea tan joven o el exagerado uso de Photoshop. Lo que sí sabemos es que la veterana actriz se ve mejor que nunca. ¡Vá! ¡Vá! Si usted es de esas personas que le gusta el arte no solo en tendencias de espacios, Derulo es su lugar ideal. En Quintacamacho se encuentra la casa que fusiona elementos artísticos con la creatividad de una diseñadora gráfica. Dejemos que Lorena nos cuente mejor de qué se trata. Bueno, ya estamos en Derulo, donde veremos el cambio de Geraldine. Acompáñenme a ver cómo quedemos. Andrea, cuéntame qué es Derulo. Bueno, Derulo es un espacio, como un espacio alternativo, donde la gente viene a hacerse un cambio, o sí, como buscando una propuesta diferente para su pelo. Yo empecé, por ejemplo, a cortar pelo porque siempre salía igual, me despuntaban y ya, yo tengo el pelo ondulado y nunca me proponían nada. Y me aburrí y bueno, empecé a cortar yo, y luego eso lo empecé a cortar a mis amigos. Bueno, bueno, no sé, hagamos algo como de, tal vez, que te veas muy diferente adelante, que el cambio de la alcance adelante, que todo el pelo está muy parejo. Entonces podemos como hacer de pronto, como darle un poco de movimiento, si te parece, espero que igual salgas diferente. Me encanta acá, que es más cortico, acá cae como así a la cara. Me encanta. Nada más, sí, siento como la cabeza más liviana, la verdad. Esto es una muestra de lo que puede pasar en el día a día. Los invitamos a Derulo. Aquí un pequeño avance de lo que nos trae 8.30. Esta noche en 8.30, el madrugón comercial que se vive en Bogotá y las campañas publicitarias que han sido premiadas por su originalidad. Algo de música, risa y mucho más en 8.30. Los esperamos. Se nos acabó el tiempo. Recuerden que ahora viene 8.30. Y no dejen de seguirnos a través de Twitter, arroba panorama cmi. Y para despedirnos, les dejamos con una recomendación musical. Hoy les presentamos desde la cocina a Paloma Faith. Esta cantante londinense es una de las mejores voces del sol, el soft rock y el pop inglés. Si quieres descubrir la mejor música, no dudes en visitar un temazo al día en Twitter. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!